¿Qué más YouTube? Soy Shanto y estamos en un nuevo video. El día de hoy les traigo un gameplay de Ark para móvil. Hoy tenía pensado visitar una cueva y conseguir nuestro primer artefacto. Según lo que estaba investigando, el artefacto más fácil de conseguir es en la cueva central. Ya estamos bastante cerca. Me he traído un poco de todo para poder sobrevivir. También me he traído estimulantes. Por si nos envenenan, podemos recuperarnos mucho más rápido. Estamos sobrevolando la cueva. Aquí está la cueva. Esta es la más fácil de encontrar. A ver. Y esperemos que aquí no haya... No creo que hay carnívoros aquí. Con todo, vamos a dejarle a nuestro Teranodon aquí adentro. Esa es. A ver. Ya no podemos subirnos aquí, creo. A ver. Digámosle stop. Bueno, aquí está reunido a toda la familia. Así que vamos a acabar con todos estos Diplodocus. Antes de entrar. Para que no maten a nuestro Teranodon. Este Newton no sé para qué nos funciona este mini dinosaurio. Vale. Ya tenemos... Ya acabamos con todos estos. Y nos estamos congelando aquí en la cueva. A ver. ¿Será posible cerrarla? Quiero ver si puedo cerrarla. He estado farmeando un rato y por fin he podido cerrar esta parte de aquí. Más que nada para que no le maten al Teranodon. Y ahora sí estamos listos para seguir. Vamos a ver. Por aquí lo que estaba viendo... Hay unas arañas. Vale. Ya nos ha aparecido aquí para localizar el artefacto. Tenemos aquí dos caminos. Según lo que investigué. Tenemos que irnos todo por la derecha. Para poder llegar más fácil. Así que nos vamos a ir por acá. Por la derecha. Todo por la derecha. A ver. Seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos aquí todo listo. De repente nos quieren atacar o lo que sea. Vale. Sí. Estamos por la derecha. Vamos a ir caminando solo con la luz que tenemos aquí. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Por ahora no se nos está lagueando el juego. Este Newton de aquí nos avisa cuando hay peligro. Así que ya sabemos. Tenemos que seguir bajando. A ver. Seguimos bajando. ¿Qué es esto? Ah, es piedra. Ah, es metal. Vale. Aquí tenemos dos caminos. Otra vez nos vamos por la derecha. Y hasta ahora no encuentro ni una sola araña. Ni un solo enemigo. No encuentro por ahora. Creo que ese de ahí es el artefacto. A ver. ¿Es en serio que vamos a encontrar el artefacto? Súper rápido. Artefacto... Vale. Sí. Creo que es ese. Y no hemos encontrado ni un solo enemigo. Yo me esperaba encontrarme aunque sea alguien. A ver. Aquí tengo que... Casi me caigo. Casi me caigo. Me voy por la derecha también. Bueno, he encontrado un bug. Acabo de romper el juego un poco. Y tenemos bastante luz. Si abres el mapa tienes la luz como si estuvieras afuera. Y si no estoy mal... Este es el artefacto. Sí. Hemos encontrado el artefacto. Me acaba de saltar aquí. Esto. Y a ver. Vamos a ver. Conseguimos nuestro primer... ¡Eh! ¡Eh! Lo hemos conseguido. Es la cueva más fácil de todos. En serio. Nos hemos demorado como 3 minutos en llegar hasta acá abajo. Ha sido súper fácil conseguir. Y aquí tenemos hasta para poder coger un poco de comida. Bueno, ahora sí. Vamos a salir para que nos den el logro. Igual seguimos todo por la derecha y tendríamos que llegar. Esta cueva ha sido la más fácil por lo que veo en sí. Yo no he visitado una cueva. Hasta ahora solo estaba equipándome. Porque según yo las cuevas son bastante difíciles. Pero como puedo ver. No encontramos ni un solo enemigo aquí. No encontramos ni un solo enemigo. Bueno. Ahí tenemos a uno. Le hemos matado de un escopetazo. A ver. Vamos. Vamos a... Vamos a lootearle. Vamos a lootearle. A ver qué tiene. Aquí hay algo acá arriba. Encontramos una nota. ¡Eh! Y con esto subimos un nivel, creo. ¿No? Vale. No, no nos subimos un nivel. Pero a ver qué tiene de bueno este Onic. El Onic no tiene nada. Solo tiene ropa. Y tiene un poco de Stamberries y esto. Lo que sí vamos a hacer es coger... El Height. Que eso sí nos viene súper bien. Acá creo que hay otra nota. ¡Eh! Hemos conseguido dos notas. Esto nos ayuda a subir de nivel aquí. ¿Qué es eso? WTF. Vale. Esto está demasiado chetado. Vamos a tomarnos un estimulante. Para que no nos suba el Torpor. A ver, ¿y ahora? Vamos a tomarnos otro. A ver, ya. Ahora vamos a lootearle a este meme. Vamos a sacarle el Height. Vamos a sacarle el Height, el Height, el Height. Y no tiene bolsita. Creo que sí tiene una bolsita. Aquí se van a entregar algunas cosas. Este tiene flechas. No nos vienen nada mal las flechas. Y ahora sí. Nos vamos porque van a seguir apareciendo más enemigos y enemigos. Así que vamos a salir de aquí. A ver, si no estoy mal. Tenía que subir por acá. Por estas piedras de aquí tenemos que llegar a la superficie. A ver. Solo hemos encontrado dos enemigos. Y eso ya cuando estábamos saliendo. Creo que por aquí mismo es la salida. Aquí teníamos este humo. Pasamos este humo de aquí. Sigamos por aquí. Y si no estoy mal tendríamos que llegar aquí a la superficie. Eh, sí. Llegamos a la superficie. Nice. Ahora vamos a darle a seguir. A ver. Le vamos a poner aquí para que nos siga. Ponemos follow. Esperemos que pueda salir por aquí. Voy a salir por la puerta y a ver si me puede seguir. Sube un poco más, güey. Sube un poco más, güey. Sube un poco más. Ya nos dieron, güey. Ya nos dieron el logro. Vamos a ver si podemos subir algo de nivel. El juego se guarda cada rato. Como ya les dije, se guarda. Y a ver, ¿ahora qué podemos subir aquí? Voy a subir un poco más el peso. Y nuestro Teronodon no puede salir. Así que tenemos que romper esa parte de acá arriba. Con esto tienes que poder salir. Y así no puedes salir es que ya... Ahí está, vale. Ha podido salir. Hemos completado la primera cueva, como pueden ver. Ha sido súper fácil. Yo pensé que iba a ser bastante difícil conseguir esto. Me he traído, como vieron, 50 balas. Me he traído 70 flechas. Me he traído también esta armadura de metal. Y casi no hemos necesitado nada. Solo nos hemos encontrado dos enemigos. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Ya saben, si el video les gustó, denle a like. Para seguir trayendo más videos de este juego. Bueno, y ahora sí, sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Chau.